Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diseccionando tu Mente. En el vídeo de hoy hablaremos de cómo las lesiones en partes específicas del cerebro afectan a diversas funciones cognitivas. El estudio de las lesiones cerebrales y sus efectos en las funciones cognitivas tiene una historia que se remonta a siglos atrás, aunque los avances significativos en la comprensión de estas relaciones se han producido en tiempos más recientes. Aquí os dejamos una breve revisión de los hitos históricos en el estudio de las lesiones cerebrales. Hipócrates, 460-370 a.C. Aunque la comprensión de la anatomía cerebral en la antigüedad era limitada, Hipócrates, el padre de la medicina, ya reconocía la relación entre las lesiones en la cabeza y los síntomas neurológicos. Describió casos en los que las lesiones en el cráneo se asociaban con alteraciones en la función mental y motora. Renacimiento, siglos XV-XVII durante el Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés en la anatomía. Andreas Vissalies y otros anatomistas comenzaron a realizar disecciones detalladas del cerebro humano. Sin embargo, aún no se comprendía completamente la función de las diferentes áreas cerebrales. Paul Broca, 1861 el médico francés Paul Broca realizó contribuciones fundamentales al campo. Después de estudiar pacientes con dificultades en el habla, identificó una región específica en el lóbulo frontal izquierdo que ahora lleva su nombre, la área de Broca. Esta región está asociada con la producción del lenguaje. Karl Wernick, 1874 siguiendo los pasos de Broca, el neuropsiquiatra alemán Karl Wernick identificó otra área importante para el lenguaje, ahora conocida como el área de Wernick. Lesiones en esta área resultan en trastornos del lenguaje, pero de una naturaleza diferente a los asociados con el área de Broca. Santiago Ramón y Cajal, finales del siglo XIX este histólogo español fue pionero en la investigación de la estructura del sistema nervioso. Sus investigaciones sobre las neuronas y la organización del cerebro proporcionaron una base anatómica para comprender cómo las lesiones afectan las funciones cognitivas. Lesiones experimentales, siglo XX con el avance de la neurocirugía y la investigación en animales, los científicos comenzaron a realizar estudios con lesiones cerebrales experimentales en animales para comprender mejor las funciones de áreas específicas del cerebro. Desarrollo de la neuroimagen, siglo XXI el uso generalizado de técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, ha permitido a los investigadores observar en tiempo real la actividad cerebral y comprender cómo las lesiones afectan las funciones cognitivas. En resumen, el estudio de las lesiones cerebrales ha evolucionado desde observaciones clínicas tempranas hasta técnicas más avanzadas en la era contemporánea. La combinación de enfoques clínicos, experimentales y tecnológicos ha llevado a una comprensión más profunda de la relación entre la estructura cerebral y las funciones cognitivas. En la actualidad se sabe que ciertas partes del cerebro tienen una alta correlación con procesos concretos de nuestra psique. Las lesiones cerebrales pueden tener un impacto significativo en diversas habilidades cognitivas, dependiendo de la ubicación y la extensión de la lesión. Aquí hay algunos ejemplos de cómo diferentes lesiones cerebrales pueden afectar funciones cognitivas específicas, utilizando casos de estudio. Lóbulo frontal. Caso de estudio, un paciente sufre una lesión en el lóbulo frontal debido a un accidente automovilístico. Impacto en las habilidades cognitivas. El lóbulo frontal está asociado con funciones ejecutivas, control motor y toma de decisiones. La lesión puede resultar en dificultades para planificar, organizar y tomar decisiones. El paciente también puede experimentar cambios en la personalidad y en la regulación emocional. Lóbulo parietal. Caso de estudio, un individuo experimenta un accidente que causa daño al lóbulo parietal. Impacto en las habilidades cognitivas. El lóbulo parietal juega un papel crucial en la percepción del espacio, la coordinación mano-ojo y la conciencia corporal. La lesión puede dar lugar a problemas en la percepción espacial, la coordinación motora fina y la capacidad de reconocer partes del cuerpo. Lóbulo temporal. Caso de estudio, un paciente desarrolla una lesión en el lóbulo temporal debido a epilepsia o traumatismo craneal. Impacto en las habilidades cognitivas. El lóbulo temporal está asociado con la memoria y la audición. La lesión puede afectar la memoria a corto plazo y largo plazo, así como la capacidad para reconocer caras y objetos. También puede influir en la comprensión del lenguaje. Corteza cerebral. Caso de estudio, un individuo sufre un derrame cerebral que afecta la corteza cerebral. Impacto en las habilidades cognitivas. Dependiendo de la ubicación y el tamaño del derrame cerebral, puede haber afectación en diversas funciones cognitivas, incluyendo la memoria, el lenguaje, la atención y la percepción. Las secuelas pueden variar ampliamente. Cuerpo calloso. Caso de estudio, un paciente tiene una lesión en el cuerpo calloso, la estructura que conecta a los hemisferios cerebrales. Impacto en las habilidades cognitivas. La comunicación entre los hemisferios cerebrales se ve comprometida, lo que puede afectar la coordinación entre habilidades motoras y cognitivas. Pueden surgir dificultades en tareas que requieren la integración de información de ambos lados del cuerpo o del campo visual. Estos casos de estudio ilustran cómo las lesiones cerebrales pueden afectar diversas funciones cognitivas. Es fundamental destacar que la recuperación y adaptación a estas lesiones pueden variar según la gravedad, la rehabilitación y otros factores individuales. La neuropsicología y la terapia ocupacional son disciplinas clave en la evaluación y rehabilitación de personas con lesiones cerebrales. A continuación os mostramos casos de personas famosas y reales que tuvieron que lidiar con las secuelas de daños cerebrales concretos y cómo afectaron a su capacidad cognitiva. Phineas Guy. Lesión. Aunque Phineas Guy no era famoso en vida, su caso se volvió icónico en la historia de la neurociencia. En 1848, Guy sufrió una lesión en el lóbulo frontal izquierdo de su cerebro debido a un accidente con una barra de hierro. Impacto. Después de la lesión, Guy experimentó cambios significativos en su personalidad y comportamiento. Pasó de ser un hombre tranquilo y respetuoso a ser impulsivo y desinhibido. Su caso proporcionó evidencia temprana de la conexión entre el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas. H.M. Henry Malassen. Lesión. H.M. sufrió de epilepsia grave y en un intento de aliviar sus síntomas, se sometió a una cirugía en 1953 que implicó la extirpación bilateral de sus hipocampos. Impacto. Aunque H.M. dejó de experimentar convulsiones, también desarrolló amnesia anterógrada severa, lo que significa que no podía formar nuevos recuerdos a largo plazo. Su caso fue fundamental para entender la importancia del hipocampo en la formación de la memoria. Clive Waring. Lesión. Clive Waring, un músico británico, sufrió una infección viral en 1985 que resultó en daño extenso al hipocampo y áreas circundantes de su cerebro. Impacto. Waring desarrolló una amnesia anterógrada grave y parcialmente retrograda. Aunque podía recordar habilidades musicales y aspectos de su pasado antes de la enfermedad, no podía retener nuevos recuerdos más allá de unos pocos segundos o minutos. Gilbold-Taylor. Lesión. La neurocientífica Gilbold-Taylor sufrió un derrame cerebral en 1996 que afectó su lóbulo izquierdo. Impacto. Aunque no se produjo una lesión masiva, la experiencia de Taylor proporcionó una perspectiva única sobre cómo se siente experimentar un derrame cerebral. Experimentó la pérdida de funciones cognitivas, incluyendo la capacidad de hablar y comprender el lenguaje, antes de su recuperación. Estos casos ilustran cómo las lesiones cerebrales pueden tener un impacto significativo en las funciones cognitivas, afectando la memoria, la personalidad, el lenguaje y otras habilidades mentales clave. Sin más que añadiros emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental. Y recordad siempre que con voluntad todo se puede.